¿Qué es lo que vamos a parvenar este día? Por favor, trae ritmo. ¡Hola! Gracias. ¡Oh, Dios mío! Que se diga que Vane casi lo hacía, pero nos faltaba un split. Pero la única que sí podía hacerlo completito, por supuesto que es nuestra querida Jenny. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso, Jenny! ¡Eso fue el paso! ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por eso es la maestra Jenny! ¡Bien, Jenny! ¡Es espectacular! ¿Qué pasa? ¡Habla! Los movimientos... Sí, la verdad que sí, es un poquito difícil, la verdad, porque tienes que soltar ahí todo, y a mí, pues, en mis clases es aprieta, aprieta, aprieta. ¿Cuál es el paso más difícil, Jenny? Porque yo creo que veo que todos los hacen bien. Pues el de mover las pompas así como aguadas, ¿no? O sea, uno trata de hacer las pompas duras y pues ahí... Cuando alguien las tiene así como piedra, ¿verdad? Pues sí, es un poco difícil que se vea la pompaguada, pero se hizo. Muy bien, pues vamos a ver la parodia de No es lo mismo... ¡Pero es igual! ¡Hula, hula! ¡Hula, hula! ¡Hula! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.